Nacional por esta televisión dominicana. Le damos la bienvenida a todos ustedes y le decimos, señores, que este es 70 veces 7, lo cual significa perdón perfecto de Dios. Perdón perfecto de Dios es la invitación que hacemos cada día que este programa sale al aire para invitarte, hermano, a que pratique el perdón a la manera de Cristo Jesús. Porque, hermano, si hubiéramos una sociedad, en una nación, en comunidades, donde nosotros, en lugar de querernos la de quitar, en lugar de tener malos rencores, en querer dañar al que nos dañó, si hubiéramos en sociedades donde nos perdonáramos automáticamente, hermano, como Dios lo hace con nosotros, oiga, seríamos mucho más felices y tendríamos más paz en nuestras vidas. Y mira, hermano, quiero iniciar, siempre traigo algo, ¿verdad?, una lectura bíblica y hoy quiero iniciar con algunos versos del Salmo 115, hermano, mira. Te invito para que lea este Salmo, porque este Salmo es para el día de hoy. Hoy que se levantan en la iglesia, dentro de la iglesia cristiana, en el mundo, y donde quiera se levantan ídolos. Y lo lindo, hermano, que quienes lo idolatran, quienes lo siguen, quienes parecen que son más seguidores de esos líderes que de Cristo Jesús, son los propios cristianos. Lo que se hacen llamar nacido de nuevo, andan por ahí tras los ídolos. Y por eso quiero traer esta lectura que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, hermano. Hermano, enfoca tu mirada en Dios, glorifica el nombre de Dios y olvídate de esas cosas. Porque tu misericordia, por tu fidelidad, porque ¿qué han de decir las naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. No emiten sonido alguno con su garganta. Y mire, hermano, aquí lo voy a dejar. Porque quiero decirte, mi hermano amado, quiero declarar, mi hermano amado, la bendición del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo en tu vida, hermano. Hermano, recibe esta bendición que siempre necesitamos, ¿verdad? Para iniciar nuestro espacio bendiciéndote, hermano. Porque, mira, nosotros fuimos llamados, fuimos ordenados. El Señor no instruyó para que seamos de bendición. Y por eso quiero, hermano, que esta palabra que hemos leído en este Salmo 115, ¿verdad? Que sean de bendición, de fortaleza, de guía, hermano, para que tú puedas entender el tema de la idolatría en el día de hoy. Mira, hermano, hoy en día, porque ahí el Salmo 115 nos está hablando de los ídolos de madera, de metal, de yeso y de cualquier cosa que se fabricaban en aquellos tiempos. Pero hoy, hermano, hoy lo que está ocurriendo es peor que en aquel tiempo. Esos sí lo están ahí todavía, pero en menos cantidades, diría yo. Es decir, ya la gente no construye constantemente a un ídolo de cualquier cosa como lo hacía en los tiempos en que las escrituras empezaron a escribir y se estuvieron escribiendo. Si no, hermano, que hoy en día la gente está idolatrando muchísimo el dinero, está idolatrando un automóvil, está idolatrando a sus hijos, está idolatrando a su casa, está idolatrando a su iglesia, está idolatrando a su pastor, está idolatrando a cualquier líder que digan por ahí que es cristiano y que gobierna un país, lo convierten en un ídolo, hermano. Y nosotros como cristianos tenemos que despertar ante el tema de la idolatría, porque uno de los temas con mayor ahínco, con mayor insistencia se trata en nuestra escritura es el tema de la idolatría. Porque eso tiene una razón, hermano, y es que cuando fijamos nuestra mente en nuestro corazón, cuando nos acercamos con pasión ante los hombres, echamos de lado a Dios, le quitamos el lugar de Dios en nuestra vida y entonces pasamos a ser dominado, controlado por estos ídolos. Hermano, mira, la idolatría es peligrosa, hermano, porque las religiones se valen de la idolatría para controlar tu mente, tu corazón, tu vida, tu familia e incluso hasta tus bienes materiales como dinero, casa, carro, lo que sea. Porque las religiones, hermano, lo que quieren es dominarnos, controlarnos. Las religiones se levantan como dioses. Las religiones realmente ocupan el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Por qué una religión? La religión es, hermano, todo lo que el hombre hace para agradar a Dios o para crear su propio Dios o para agradar a su Dios. Dios, Dios con D pequeña, hermano. Entonces, Cristo, Jesús, hermano, el Hijo de Dios, el que vino al mundo para darnos salvación y vida eterna, el que dio su vida por ti y por mí, hermano, creó el movimiento de fe que conocemos como cristianismo. Lo cual no es una religión porque es creación de Dios, es un diseño de Dios, es Dios dándonos la vía para que podamos buscarlo a él. Aunque este movimiento lo que es realmente es Dios buscando a nosotros, Dios acercándose a nosotros, Dios bendiciéndonos, hermano. Es decir, hermano, el tema de la idolatría que trata este Salmo 115 es interesante porque miren lo que dice el verso 6. Tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan. Hermano, pero nuestro Dios fue el creador de los cielos y la tierra. Es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, es un Dios misericordioso, es un Dios fiel, quien además, hermano, no necesita nada de ti ni de mí. Quien viene a nuestras vidas para bendecirnos, quien viene a nuestra vida para que estemos en su regazo, para cubrirnos, para defendernos, para protegernos, hermano. Y por eso es tan importante nosotros que como cristianos nos aseguremos de estar a sus pies y no a los pies de una figura, de hombre o de una persona, hermano. Miren lo que dice el verso 8. Y todos los que en ellos confían, hermano. Hermano, miren, hay quienes hacen ídolos, quienes fabrican ídolos. Hay religiones que se valen de diferentes cosas que son ídolos y de diferentes sucesos también. Pero también hay muchas personas que ponen su confianza en esos ídolos. Y ahí es donde está, hermano. Cuando tú pones tu confianza, tu paz, tu seguridad, hermano, en un ídolo estás fracasado, hermano. Cuando tú pones tu fe, tu confianza, tu seguridad en un hombre que se llame, que tenga el título que tenga, sea pastor, presidente, sea rey, lo que sea. Si es un hombre, hermano, cuando tú pones eso, lo que él es que... En lugar de seguridad te va a dar, te va a poner a correr, hermano. En lugar de paz te va a dar represión. En lugar de confianza te va a llenar de dudas. Porque él necesita de todas esas cosas para alimentarse de ti, hermano. Por eso que nosotros hoy, en este día, hermano, queremos iniciar este espacio de televisión hablándote de este tema tan importante, hermano, que nos trata el Salmo 115, hermano. Tú tienes que chequearte constantemente, porque los ídolos de este tiempo se presentan a tu vida de una manera inadvertida, que tú no puedes darte cuenta. Solamente si tú te revisas, puedes darte cuenta que está idolatrando tantas cosas, que todo lo que ocupa el lugar de Dios en tu vida es un ídolo. Cuando tú crees que tú, porque tengas dinero, ya tú estás exitoso, ya tú no necesitas nada, ¿ese es tu Dios? Si tú crees porque tú eres fuerte, hermoso, saludable, tú estás bien y tú no necesitas nada, y tú no necesitas, y tú crees que ese es el motivo de tu éxito, de lo que sea, hermano. Tú estás fracasado. Cuando tú creas, hermano, que es tu iglesia, y que si tú no vas a iglesia, está fuera del lugar de Dios, hermano, hermano, Dios quiere que tú te acerques a Él en todo momento, en todo lugar, donde quiera que tú te encuentres, no solamente en el templo, en el edificio que llaman iglesia, donde la iglesia va a adorar a Dios. No, tú eres la iglesia, y donde quiera que tú estés, hermano, si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un cristiano, tú, la iglesia está ahí, y tú tienes que glorificar y exaltar el nombre de Dios, y tú tienes que entender que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, te está bendiciendo, se está manifestando en tu vida, donde quiera que tú estés. No es cierto, hermano, que Dios te deja solo. No es cierto ni siquiera que porque tú cometes pecado, el Señor se aparta de tu vida. No, cuando tú le fallas a Dios, entonces Dios se presenta delante de ti y te hace, te da conciencia de lo que está pasando en tu vida, del pecado que está cometiendo, y te llama al arrepentimiento. Dios nunca nos deja solo. Lo que somos sus hijos, lo que somos, porque mire, hermano, la palabra dice, a todo lo que le recibieron, a lo que le creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijo de Dios. Es decir, hermano, si tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hermano, tú eres hijo de Dios, y Dios no deja solo a sus hijos, aunque tú te encuentres en la cruz, hermano. Ahí va Dios a recatarte. Hermano, tengo que irme a una pausa. Esto está sabroso, esto está delicioso, pero hay que pausar para en breve continuar, porque tenemos un invitado súper especial, hermano, que tú no te puedes perder, hermano. Tú tienes que participar de esta entrevista que traemos en breve. Así que vamos a una pausa.